Ya muchachos, y de Chepo entonces nos regresamos a la capital, Alconti, regresamos a Sancud y tomamos la barcaza y nos vamos entonces hasta el lago Yanquihue a conocer su tiara, así que vamos a la aventura del día de hoy. Estamos acá en la isla de Chipé, este es el día nubladito, y ahora nos vamos a la barcaza, vamos allá. Estuvo lloviendo hace un rato, les quería mostrar aquí un poquito el paisaje, está todo bien, así que seguimos en ruta, cambio y fuera. Y aquí estamos haciendo la fila entonces para entrar a la barcaza, están saliendo los vehículos recién, y de ahí entramos nosotros. Esta barcaza es más chica de la que, de menos mínimo, así que vamos a ver que tal está esta. Cambio y fuera. ¡Hola Chile! Ya tomamos la barcaza y ahora vamos un poco hacia Puerto Montt, que está lloviendo compadres. Aquí ya salpamos ya de Chiloé y nos vamos entonces hacia Puerto Montt. Aquí ya estamos en el río del mar, que está lloviendo, así que la guira seguimos portando y portando la ruta, cambio y fuera. Ya, no voy a entrar porque si no, voy a quedar todo bonito. Ya amigos, y entonces hemos llegado a Ángel Mo. Vamos a buscar un restaurante para poder almorzar y poder seguir entonces hasta Frutillère. Ahí dice Ángel Mo. Ya. Ahora voy a buscar este asalamiento y a almorzar, cambio y fuera. Ya amigos, entonces, este es el pueblo de Ángel Mo. Ahí al frente está lleno de puestos artesanales, de artesanía, así que de ahí vamos a pasar a verlo. Y seguimos en ruta. Ángel Mo es una pequeña bahía chilena ubicada en Puerto Montt, frente a Isla Tenglo, en la región de Los Lagos. Nació como un puerto a finales del siglo XIX. La etimología de su nombre es discutida y usualmente se atribuye a la deformación del nombre Ángel Mo. Un médico que habría vivido cerca de ahí, pero como no hay registros de su nombre o de su existencia, al parecer se trata de una etimología popular creada posteriormente. Si el origen del término fuera Mapuche, un término posible es Néngel Mo, en este caso Banco de Mariscos. En la actualidad es un centro de atracciones turísticas que reúne una fría extracanal, un puerto de embarque hacia el sur, a Chiloé, Aysén, Laguna San Rafael y Puerto Natales. Palafitos y un mercado de mariscos y pescados. Buena información. Está todo muy bacán. Está todo muy bonito. Y ahí tenemos un indio pícaro. ¿Qué tienen? El famoso indio pícaro. Y vamos a levantar entonces a este muchachito que se llama Indio Pícaro. Hombre. 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 Vamos a salir una sorpresa. ¡Chachá! ¡Sorpresa! Hay mujer también. El indio pícaro. Bien. Ya, levantamos el hombre y me contaron que también había una mujer. nunca la había vista. Así que vamos a ver con qué me encontró. ¡Qué sorpresa hay! Vamos a ver. ¡Aaah! Esta sería la india pícara. Vamos a ver. ¡Jajaja! ¡Sorpresa! ¿Qué es lo que hay? ¡Chachá! ¿Qué es lo que hay? ¿Se ve algo? No se ve nada. Está desfilada la india pícara. Ya. Ahí vamos a ver qué hay. Ya amigos. Hice el Aguario Llover grosso. Se ve Aguario Llover. Ya vamos a entrar entonces al mercado de Ángel Mó. Ahí está. Vamos a entrar. Vamos a ver con qué lo encontramos. Se puso a llorar así que nos estamos apurando un poquito. Y vamos. Falta menos, falta menos. Ya aquí está el mercado. Hay más artesanía. Se puso a llover. Y la gente, ahí viene la gente. Bienvenido al sur de Chile, güey. Cambio y fuera. Ya. Y vamos a entrar entonces a este restaurante. Restaurante Don Raúl. Vamos a ver qué tal ya están los precios, pues. Esta costina es oferta y demanda. Ya. Y vamos entrando entonces. Ya aquí no está lloviendo. Vamos a subir. A mí yo le tengo piranto, melusa, salmón, caserito. ¿Cómo? ¿La melusa cuánto? Ya. Nos cambiaron. Vamos a entrar aquí a donde Mónica. Vamos a ver qué tal. Y más encima teníamos vista el mar. ¿Qué más? Qué más mejor. Qué más mejor y eso. ¿Dónde tiene el baño? Ahí están los precios. Ya, vamos a almorzar. Ya, pasamos a correr entonces una reinetita. Un salmón a la mantequilla. Salmón a la mantequilla. Y allá una cazuelita. Un saludo a la cámara. No es malo. Cambio y fuera. Y se largó nomás lo yo ya en Ángelmo con padre. Estamos esperando un poquito a que pare. Para poder regresar al vehículo que le pedimos de trabajar por lejos. O si no, vamos a quedar todos mojados. Mira, estoy aquí a andar reclamando. ¿Qué ando y reclamando? Ya, cambie fuera. Dime. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y después de pasar a Puerto Montt, nos venimos entonces al lago Yanquiwe, específicamente a Frutillar. Frutillar es una ciudad y comuna en la zona sur de Chile, ubicada en la provincia de Yanquiwe, región de los lagos. Se caracteriza por las vistas a los volcanes y a la ribera de la bahía junto al horizonte del gran lago Yanquiwe. Ubicado en la Patagonia chilena, y es conocida por las tradiciones alemanas de sus fundadores y de las semanas musicales de Frutillar. Gracias a este festival y el teatro del lago, la ciudad se ha convertido en un importante centro cultural dentro de Chile. Y hemos llegado entonces al lago Yanquiwe, específicamente a Frutillar. Aquí está el lago. Se los muestro. Está lloviendo y hay gente bañándose sin miedo al éxito. Es que en realidad el agua es tibia, porque son aguas volcánicas, o sea que vienen de allá de arriba de los volcanes. Y aquí no se ve, debería de aquí al frente de este tibio, verse el volcán Osorno, pero como está en un lado lloviendo no se ve nada. Pero aquí estamos en el lago Yanquiwe. Cambio y fuera Chile, cambio y fuera. El nombre del pueblo Frutillar se debe a la frutilla chilena, presente en los alrededores de los bosques. El pueblo de Frutillar fue fundado a orillas del lago Yanquiwe el día 23 de noviembre del año 1856 por inmigrantes alemanes que llegaron a la zona en el periodo de la colonización del lago Yanquiwe durante el gobierno del presidente Manuel Mono. El muelle de Frutillar fue inaugurado en el año 1856 por inmigrantes alemanes que llegaron a la zona en el periodo de la colonización del lago Yanquiwe. El muelle de Frutillar es un ícono turístico convirtiéndose en una de las fotos obligadas de sus visitantes de la ciudad, situado en la costanera. Este es un espacio que por su estratégico lugar se convierte en un mirador natural hacia el lago Yanquiwe y volcanes puntiagudo, Osorno, Tronador y Calbuco. El muelle de Frutillar El muelle de Frutillar El muelle de Frutillar